Música Muy buenas a todos, soy de esos chicos y enviados a un juego random en el canal En este caso estamos en un juego llamado Superhot, como bien está diciendo Superhot, supercaliente que sería, la verdad es que no tengo ni idea de que coño va este juego Me lo han dado un chico, me ha dicho que estaba muy bien Y también estoy viendo, que bueno, vosotros no lo estáis viendo porque es una página típica de minijuegos Aunque nunca la había visto tampoco, si soy sincero Pues que tiene un 90% de que sí que le ha gustado el juego y un 10% que no Por lo tanto tiene buena pinta, así que si vamos a darle a Superhot este que está hecho con el Unity 3D Vamos a ver que Fuka lleva It's about time Es sobre el tiempo dice, esto que coño No lo entiendo What the fuck Vamos a ver, soy un tío que, vale, acaba de desaparecer Parece que cuando me muevo las cosas se mueve más rápido de lo normal, ¿no? Mira, mira, si me quedo quito las gafas van lentas, pero si me muevo Van rápidas, van rápidas ¿Qué coño es este juego? Bueno, ha aparecido aquí como una especie de habitación, pero había un tío con gafas que ha acabado chocando, ha desaparecido Y aquí me veo con unas gafas muy raras, pero qué coño es esto, bueno, voy a continuar el qué coño Time moves only when you move Ah, amigo, lo que os decía, el tiempo solo corre cuando nosotros nos movemos Uy, qué idea más buena, es un juego muy raro En el cual el tiempo solo pasa cuando nosotros nos movemos Ah, mira, el ventilador se queda parado Ha puesto take down o algo así, o sea, que lo mate Coge su pistola ¿Qué coño? ¡Uh! Oh, no, lo acabo de matar, se acaba de chocar, pero los enemigos son como raros, ¿no? Y desaparecen cuando me muevo También tiene, eso sí, tienen gafas de sol Vale ¡Oh! ¡Los tengo que matar! Pero, caros, esto no se mueve What the fuck Mira, la bala no se mueve Claro, de hecho solo se ha movido cuando he disparado como... Ahí estamos, en toda la boca Oh, Dios mío, entonces cuando me quedo parado, obviamente, no se mueve nada Solo cuando yo me muevo Ellos se mueven Hostia, pero entonces, ¿cómo lo doy? Porque la bala no se mueve absolutamente nada De hecho, va demasiado lenta Sino que tengo que moverme ¿Y no la ha dado esa? ¡Uy, uy, esto me disparan, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Superhot cuando lo matan! Vale, de Alice Off, o sea, veo un arma volando Este hombre me va a disparar Pero yo le he disparado antes en la boca ¡Oh, what the fuck! Oye, es uno de los juegos más raros que me habéis pasado Y bueno, ¿sabes que sí? ¡Oh, Dios mío, me han matado! Vale, tengo que matar a este Luego aquí ¡Pero Dios mío, pero si no me dejan tiempo para moverme! ¡Me disparan en la maldita espalda! Ah, sí, sí que lo he matado, eh Vale, no me escondo, así también lo he matado Porque ya ha sonado a Chopped Ahí, vamos a ver ¡Oh, Dios mío! Son como a Chopped, ¿no? Cuando los mato Toma ahí ¡No, no, no! ¡Tú no me mates! ¡Chopped! Ahí, perfecto Vamos a llevarnos al otro Como bien digo, es uno de los juegos más raros Que me habéis enviado Y bueno, ya sabes que me podéis enviar cualquier tipo de juego random A ver si me arroba y ajo punto eso Si no me lo dejáis por un mensaje privado a YouTube Como últimamente estáis haciendo Que es donde más Bueno, donde con más facilidad puedo leer estos mensajes Lo matamos a Chopped ¡No, mátalo, mátalo! ¡Oh, Dios mío! No bullets ¿Qué coño? ¿Y cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Me van a matar, me van a matar ¡Oh, Dios mío! ¿Esto que es matriz? ¡No! ¡No! Había llegado hasta el final Vale, tengo que coger la pistola E intentar no fallar los tiros ¡Oh, Dios mío! Esto está difícil, ¿eh? Grab the gun Ya sé que tengo que coger la pistola Pero, por favor, si me dejan un poco de margen Yo intentaré coger la pistola ¡Oh, Dios mío! He comido todas las balas Vale, yo creo que lo más lógico sería mover de izquierda a derecha Porque ellos van a ir disparando Según te vean moverte Ahí Tengo la pistola He fallado A esa sí que le doy A esa también ¡No me montes, tío! ¡Ya estaba! ¿Ya lo tenía todo? Bueno, no pasa nada No hay problema No hay problema Ellos, como bien digo, se van moviendo Ahí me ven las balas Vale, perfecto Esa no me puede ¡No! A esa sí que le doy verse ¡Oh, Dios mío! Lo tengo ahora Las tengo ahora en la mano Vale Este está muerto ya Me lo llevo, me lo llevo Mira, de hecho le voy a pegar ¡Oh, Dios mío! ¡Qué dispara! ¡Súper hot! ¡Súper hot! ¡Oye, de hecho! ¡Qué curioso! ¡They keep coming! Ellos van a seguir viniendo Creo que es lo que dice No sé cómo mato a este tío Ahí, lo vamos a matar Tengo ahora mismo 10 Bueno, ha salido un 10 ahí Esto que es con escudo y todo Toma, en todo Ah, vale Que tengo que matar a 10 Y que no van a parar de venir Perfecto ¿Y las balas? Es que no me indica las balas que tengo ¡Oh, Dios mío! Y creo que tengo otro tío aquí Vale, perfecto ¿Ves? ¿Y les traje más para qué valen? Trolling y sahar ¡Oh, Dios mío! ¡Hacemos un juego troll! Ahí, perfecto ¡Oh, Dios! No sé cuántos ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale Perfecto Mientras que suene ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Oh, Dios mío! Queda otro Queda uno Queda uno Ahora, ¿os imagináis que me mata? ¿Con el que queda? Hombre, tiene que suena a chope, ¿eh? Ven aquí, ven ¡Ay, sí que no me das! ¡Oh, Dios mío! ¡Súper hot! Ok, vamos a la siguiente prueba Boss fight Vamos a ver qué coño es esto Ahora debe aparecer aquí un boss Y es súper épico Kill de Theo O sea, aquí el de Theo sería el boss, ¿no? ¿Pero qué coño? Theo supuestamente es uno de los bosses Bueno, ahí acabáis de ver cómo ha muerto Pero vale, igual el Theo está escondido en otro lado ¿Qué coño le pasa a ese hombre? ¿Pero qué dice? Ah, que me tira para la ventana, dice, ¿no? Perfecto, me tiro Oh, pero estoy cayendo a una velocidad muy, muy, muy reducida Pero qué juego más raro, por el amor de Dios Vale, ¿ya he terminado? Is this the end? Follow Superhot Game for more Así que bueno, sin más, chicos Espero que os haya gustado Como bien digo, es un juego muy, muy raro Ya sabéis que seguramente tenéis el link en la descripción Si no se me ha olvidado y que dejad de vuestros me gustos De vuestros comentarios me ayudéis muchísimo Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Chau 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 Chau